En este video les voy a estar hablando sobre el top 5 de fragancias para verano o clima cálido. Empecemos ahora. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Alejandro y hoy estoy un poco congestionado, entonces voy a hablar raro, estoy saliendo de una gripa, pero bueno, discúlpeme. Comencemos con el video. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas, subo video todos los jueves. Hoy vamos a comenzar con el top 5 de fragancias para hombre de verano o clima cálido. Voy a empezar con dos menciones honorables. Estas dos menciones honorables son Asaro Chrome y Aqua de Yo Profumo. ¿Por qué están en mención honorable? ¿Por qué no lo lograron? Ambas son muy buenas. Asaro Chrome es una fragancia limpia, dura mucho tiempo. Profumo es una fragancia masculina, muy versátil, pero Profumo a las mujeres les parece que huele a señor, a papá, y no les parece sexy. Y Asaro Chrome me han preguntado, mujeres, ¿es esa fragancia de mujer? Entonces, pues no, no es sexy tampoco. Son muy buenas, pero lastimosamente no les gustan las mujeres. Entonces, entremos al lugar número 5. 212 Men de Carolina Herrera. Esta fragancia es madera, naranja, pimienta, jengibre. Espectacular. Para un día cálido en una ciudad, en un lugar con mucho humo, en un lugar urbano. Espectacular. Le gusta a las mujeres, muy buena longevidad, muy buena proyección, tiene una cualidad punzante por la pimienta y por el jengibre muy interesante. Súper recomendada en el número 5. Ahora en el número 4. Light Blue o Intense de Dolce Gabbana. Esta fragancia es maderas, nota acuática y un montón de cítricos. Es muy buena, muy agradable, dura mucho tiempo, proyecta muy bien y le gusta a las mujeres. Súper recomendada. Número 3. Es mi fragancia de el día y esto es Dior Sauvage. Esta fragancia es ambroxan, pimienta, notas aromáticas. Es simplemente espectacular. Digamos, a mi hermano no le gusta. A mí me fascina. Y a las mujeres, hoy estaba usando esta fragancia. Y las mujeres, literalmente, yo sentía que se me acercaban. Seguían haciendo conversación con las otras mujeres de los lados, lo que fuera, en el lugar que estaba. Y se me acercaban un poco para olerme. Era impresionante. Muy buenas respuestas de esta fragancia. Y quedó en el número 3. ¿Cuál será la número 1 y la número 2? En el puesto número 2, una fragancia que tiene mucho éxito. La original. Y este es un Flanker. Este es nada más ni nada menos que Invictus Aqua. Y aún así sea, la versión reformulada del 2018 tiene buena longevidad, muy buena proyección. Tiene el ADN de Invictus, pero con una nota acuática, marina, muy interesante. Perfecta para el clima cálido y le encanta a las mujeres. Por eso es que está en el número 2. Y llegamos al número 1. Esta fragancia, a mí me parece que es espectacular. Desde que la olí, me parece una fragancia. Sí, tiene un carácter sintético. Huele muy bien. Y a las mujeres les fascina. Entonces, para las personas que les gustan las fragancias muy naturales, finas. Pueden dejar de ver esto acá porque les va a molestar. Esta fragancia es nada más ni nada menos que Aqua Amara de Bulgari. Esta fragancia es espectacular. Tiene incienso de olíbano. Tiene notas cítricas, acuáticas, amargas, saladas. Es una fragancia espectacular. Tiene un carácter masculino, seductor, que le fascina a las mujeres. Tiene la suficiente profundidad para usarla de noche. Todo en clima cálido. Pero en un día absolutamente cálido. Con esta fragancia simplemente se desempeña muy bien, proyecta muy bien. Y entre más calor, mejor huele. Es espectacular. La más recomendada de este año hasta el momento. Si llega a salir una fragancia que sea mejor que esta, se los voy a hacer saber sin pensarlo. Pero por el momento este es el top 5 de fragancias para verano y clima cálido 2018. Espero les haya gustado. Déjenme en la descripción sus fragancias favoritas para usar en clima cálido. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!